¿Qué es el plan de la Universidad de la República? Voy a encarar este tema desde una cuestión general, luego voy a ir a una cuestión del medio y luego voy a un cierre. Primero, la Universidad de la República ha comprado un plan y el plan es muy similar a lo que se ha instalado en Europa que se llama Plan Bolonia. Con lo cual, digamos, estamos metidos en un verdadero problema. Porque el plan Bolonia tiene cosas muy interesantes, pero también cosas bastante complicadas y muy complicadas en sí. En primer lugar, este plan que tenemos actualmente funcionando en la facultad, es un símil, o muy similar, digamos, a planes parecidos de europeos, de la Comunidad Europea. En una planificación abierta de créditos, esto permite una altísima movilidad de estudiantado dentro del plan. Pero como muy bien decían los colegas, hay que tener mucho cuidado con el mismo, porque esto permite armar un menú propio. Si vamos a los orígenes del plan Bolonia, de lo que se le acusa y de lo que se arma una crítica muy feroz y poderosa, tanto en España como en Francia, en Alemania, etc. Es que el plan está armado de tal manera, los planes están armados de tal manera, que prácticamente todo esto se transforma en un proceso inflacionario de titulaciones. Dicho proceso inflacionario de titulaciones, a lo que apunta, digamos, es a proveer profesionales para el mercado. Y parte en dos el mercado del universo académico. Parte en profesionistas y parte en investigadores. Y los investigadores son aquellos que, de acuerdo a determinadas cúpulas, van a producir novedades de conocimientos científicos que luego van a tener aplicación a través de campos extraterritoriales de las facultades y de las universidades que se organizan en campos extensivos armados por empresas y o Estado. ¿Se entiende esto? Esto es un diagrama muy poderoso, que de alguna manera se ha venido instalando paulatinamente aquí, en la Universidad de la República. Y se ha bajado como taponazo acá en la facultad. Y esto ha sometido a una diversidad problemática de cuestiones. Por lo tanto, en este sentido, yo lo que planteo en mi propuesta es una evaluación del plan. Y por otro lado, hago una serie de sugerencias. Sugerencias propuestas para que el demo las discuta y, en todo caso, las instrumente o las deseche. La primera sugerencia es la problemática del armado itinerario. Si, por tanto, propongo el desarrollo de un propedéutico al principio de la inscripción, para todos los estudiantes, para que tengan idea en dónde se encuentran. Porque cuando están, se inscriben. Y después le dan una hojita de papel y arreglate como puedas. Y después se van desayunando en el segundo semestre qué es lo que tienen que hacer o cómo pueden hacerla. Creo que hay que armar un propedéutico que se pueda hacer perfectamente, muy tempranamente, en febrero o en marzo. Apenas terminaron las inscripciones, primera semana de marzo. Otra cosa, nosotros tenemos semestres. Cuando en realidad un semestre no es un semestre, es un cuatrimestre, digamos. Y que además tenemos que evaluar claramente la carga horaria. Porque a veces tenemos problemas con la carga horaria. Segundo, el tema de los cupos que ya se han referido. Por tanto, yo planteé un propedéutico de ingreso. Y un propedéutico en la segunda mitad de la carrera, que es a partir del cuarto semestre, entre el cuarto semestre y el quinto semestre. Yo propongo ahí un propedéutico de armado de talleres para armar itinerarios reales de perfilamiento. O el estudiante tiene que perfilar. Por otro lado, el plan es un queso gruller. Y nosotros tenemos que, de pronto, agarrar la matriz y poner determinadas reglas básicas. Queso gruller, porque cualquiera puede entrar desde otra facultad. Y ingresan, de pronto, y alguien puede tener el título licenciado y no haber pasado ni siquiera por un AUCO. Esto está muy claramente fundamentado en el informe que se hizo del PRO-REN. Entonces, esto es grave. Podemos perder hasta nuestra identidad y titular a alguien del psicólogo. Segundo, cuando después se arma todo el sistema, digamos, en donde se comprende el egreso, la licenciatura, y después especializaciones, maestrías y doctorado, entramos en otro problema. Que es cuál es la competencia del título de grado. Y en este sentido, como nosotros compramos, compramos, y digo entre comillas, compramos el plan Bolonia, yo hubiera preferido que hubiéramos comprado el norteamericano. Porque si vamos a jugar fuerte, vamos a jugar con los que juegan muy fuerte. Y el plan norteamericano, el posgrado, es bastante disímil y muy diferenciado del plan de Bolonia. Es más, es mucho más abierto y te permite muchos más juegos que aparentemente te permite el plan de Bolonia. Con lo cual estamos en otra situación también. Tenemos otro problema allí. Y esto es también una cuestión que propongo. Una cuestión son maestrías de investigación académica y otras son maestrías de trabajo, o sea, profesionística. Que es un poco lo que arma, de alguna manera, los planes norteamericanos. Entonces, en este sentido, podemos acudir, no solamente al plan norteamericano, sino a lo que se arma en Brasil. Si nosotros entramos en contacto, y la CECIC se funda, fundamentalmente a partir de gente que viene del exterior, y que en realidad compró el plan Bolonia, ya en la década de los 90, y después lo fue introduciendo, que es parte de la reforma de Rodrigo Alocena, nosotros fuimos más papistas que el Papa proponiendo maestrías con una escolarización brutal, y además haciendo que la entrada al doctorado tenga que pasar inevitablemente primero por maestría. Cuando antes, en otras universidades, que tienen más de 300 o 500 años, abundan en su sapiencia, en saber que para el ingreso del doctorado no es necesario nada más ni nada menos que solamente el título de grado. Porque si no, ¿qué queda del título de grado? El título de grado queda desdibujado en esta enorme aptitud inflacionaria, y este es otro problema. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos 8.000 egresados ahí, 8.000 o 9.000, que además ejercen profesionalmente. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Les vamos a decir que vengan a estudiar, a hacer la maestría correspondiente? No. Ya la facultad lo pensó y armó lo que se llama por competencia notoria, que es lo que tiene, que es un instrumento muy válido el audelar, y que es lo que tenemos que aplicar para con ellos, para los egresados, porque lo que a nosotros nos interesa no es que vengan 6 o 14 egresados a cumplir para llenar el orden. Lo que queremos es que los egresados transiten por acá adentro. Porque además los egresados no son solamente gente que se olvidó, sino que gente que acumuló experiencia y que tiene que rebotarla para adentro. No estoy de acuerdo con Enrico. Hay que armar articuladores que te permitan. Yo propongo ahí que se haga un curso de actualización permanente. Cursos semestrales en los cuales vos armás sistemas de convenio que, por tanto, vos no solamente te capitalizás pagando para que vaya Adriana Molas a Río de Janeiro a formarse y que vuelva acá y la traiga, y nos traiga el paquete de conocimiento, sino que también yo voy a aprovechar gente que ya estuvo acá, gente que estuvo hace muchos años acá, pero que sigue produciendo y formando cosas en el afuera, la quiero traer de vuelta para acá. Pero tiene que ser atractivo para que funcione acá. Entonces, las propuestas que yo sugiero van desde los propedépticos para el armado de itinerarios. Dos, una suerte de reglamentación indefectible que si vas a entregar un título de grado para alguien que viene de afuera y que se conecta a partir del cuarto o quinto semestre y pasa sin un ahuco, no se le puede dar. Tiene que hacer un ahuco. Tiene que hacer un ahuco y del módulo de psicología. Esto lo digo porque puede ser el hecho de que alguien entre desde afuera de sociología y saque dos títulos de grado, uno de sociología y otro de psicología, porque directamente se le revalida rápidamente a través del sistema que tenemos actualmente. Entonces, yo creo que nosotros podemos reglamentar esto y poder cuidar nuestra individualidad. Un propedéptico a mitad y después un armado de diseños que tiene que ver con tecnicaturas. Que para mí es muy importante que los estudiantes puedan desarrollar un trabajo y que desde vamos la tecnicatura que se ubica en determinado lugar que tiene que ser a partir del quinto semestre, en donde se usa quinto, sexto y séptimo para la tecnicatura, digamos, y se utiliza fundamentalmente todo lo que es el módulo de articulación de saberes de los seminarios opcionales y se utiliza fundamentalmente de proyectos y de prácticas para articular ahí las tecnicaturas. Y yo propongo cuatro. Majo propone otras y hacemos como coincidencia en eso. A mí me parece que eso es fundamental para articular y además generar que la propia tecnicatura pueda generar ya inclusive una prestación de servicio dentro de los trabajos de extensión y de servicios a la comunidad. Y la otra cosa que propongo es que los centros de investigación que este es un tema del nomenclator complicado porque que los centros de investigación sean a su vez centros no solamente de investigación sino que puedan prestar servicios o sea que presten servicios a la comunidad y que de esta manera quede articulado y agrochado no solamente con una bruta investigación empírica y pura sino que también que la haga pragmática y que la devuelva a la comunidad. Cosa que se puede hacer perfectamente. Y en este sentido le damos otro giro y otro contenido a los centros de investigación. Y como último, para ir redondeando otra de las propuestas que realizo que también me parece como de vital importancia es el hecho de que si nosotros podemos armar una estructura de itinerarios desde las tecnicaturas y articulándolos con los centros vamos a poder armar un conjunto de transversalización dentro del plan cosa que permite que pasemos por todos los módulos rápidamente a partir del cuarto hasta el octavo semestre. Y esto implica que entonces el trabajo final de grado queda abrochado posteriormente para licenciatura en lo cual el grado tenemos que estudiar bien cuál es la competencia que le queda al grado en relación a las especializaciones. Esto te conecta rápidamente con la especialización y con las posibilidades de armado de maestrías profesionísticas que tendrían una carga crediticia mucho menor a la que se está haciendo ahora. Porque en realidad lo que aprobó el CDC fue una encerrona de créditos. Y eso tiene que ver con el plan Bologna. Gracias. Gracias. Gracias.